La pregunta por lo femenino, innegablemente, es una pregunta muy actual. Yo creo que hemos visto que no solo en las artes, sino en múltiples manifestaciones, las mujeres estamos creando resistencia. Pero lo más importante de este festival es que genera un encuentro entre lo femenino, y lo femenino está instalado tanto en las mujeres como en los hombres, porque finalmente lo femenino es la capacidad de percibir el mundo habitado desde otra sensibilidad y sobre todo la capacidad de dar testimonio. Pienso que la importancia de los encuentros en las personas de teatro, especialmente en este caso mujeres, directoras, actrices de la ciudad de Medellín, permite un encuentro, una conversación para darnos cuenta y afirmar la heterogeneidad de múltiples propuestas, de múltiples haceres, de múltiples pedagogías, de múltiples acciones escénicas que enriquecen, por supuesto, nuestro panorama teatral y que le dan la calidad de la heterogeneidad. Estos espacios de la escena femenina contemporánea son muy valiosos, porque nos dan la posibilidad de que nos encontremos como colegas, como amigas y con los colegas amigos también, a contar qué estamos haciendo, a presentar nuestras apuestas y a vivir juntos estas transformaciones que se están viviendo, porque de verdad que esta es una época que la mujer está teniendo mucha voz y yo estoy feliz por eso, porque podemos desde la escena contar, vivir, participar, co-crear, estar en una relación muy horizontal con quienes se están creando con nosotros.